El día de hoy queremos arrancar una campaña en un tema pues muy importante, toda vez que de acuerdo a las estadísticas que tenemos, como ejemplo tenemos una estadística del 2014 donde de 15.185 accidentes la primera causa fue por enviar mensajes de texto mientras manejamos. Y aquí pues en Nuevo Laredo hace algunos meses tuvimos pues un accidente que llamó mucho la atención a la comunidad derivado de un joven que iba texteando y la verdad que esta campaña y este mensaje nos debe llegar a todos porque yo creo que todos en un momento dado cuando estamos conduciendo tenemos la tentación de revisar un mensaje y contestarlo y sin duda alguna ponemos en riesgo nuestra vida y más que nuestra vida ponemos en riesgo la vida de los demás. Entonces creo que debemos de sumarnos todos a este tipo de campañas, no es la primera que se ha dado en Nuevo Laredo, ha habido otras, simplemente nos sumamos porque es un tema de interés común. Ojalá que haya más agrupaciones que se sumen a este tipo de campañas donde pues invitemos a la gente a no textear. Cuando manejamos un accidente puede cambiar la vida de todos. Y con este sencillo mensaje vamos a iniciar una campaña donde estaremos en distintos cruceros de la ciudad invitando a la gente a que acepte cortar esta calcomanía para quienes vamos detrás de los vehículos veamos este mensaje en frente a nosotros y evitemos ese mal hábito que tenemos muchos porque hay que reconocer que muchos lo hacemos. Pero ver este mensaje puede ser que nos ayude a todos a tomar conciencia y a no textear cuando manejamos para evitar tener un accidente que puede dañarnos a todos.